Trayecto, línea 57, dirección Reus, Viñols, Yersarx y Cambrils, estamos en la parada de autobuses en Reus. Ahora estamos por la avenida de Jaume 1. Pasaremos por Pérez Ceremonios. Pérez Ceremonios. Pérez Ceremonios. Pérez Ceremonios. Pérez Ceremonios. Pérez Ceremonios. Bueno, subimos en la riera de Miró. Mira, subimos por la riera de Miró. Estamos subiendo rápidamente desde la riera de Miró, pasaremos por el centro comercial de la fira. Gracias. 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 Mira, estamos en la altura cerca de la rotonda del centro comercial de la fira de Reus. Pasaremos por el centro comercial de la FIRA Subimos ya en la avenida de Avinguda 11 de Aztembra Estamos en la esquina de la calle de Antón y Gaudí Estamos en el centro comercial de Antón y Gaudí Estamos en la avenida de Avinguda 11 de Aztembra Estamos en la rotonda de General Moragas Mira Bueno pues eso es todo, gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video